Meditación Los pensamientos son Humbo, humbo Primero hacemos algunos ejercicios para quitar la tensión en el cráneo, en el cerebro y en la mente Hacemos tres ejercicios para la coronilla Lo primero es, golpeamos la coronilla y producimos un zumbido muy agudo que toca este punto donde golpea la mano Humbo 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 Segundo ejercicio Sacudimos el cuero cabelludo produciendo el zumbido Humbo 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 Las sienes Con la inhalación presionamos las sienes con la exhalación soltamos la presión e inhalación Humbo 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 Primero, sacudir con el zumbido las orejas. Segundo ejercicio, sacudir esos pequeños triangulitos con los dedos del medio y zumbido. Tercer ejercicio, presionar, producir el zumbido y llenar el cráneo con el zumbido, escuchando hacia adentro. La frente. Aquí tengo una pequeña pantalla de televisión por donde pasan las imágenes y los pensamientos. Sacudo la frente con la mano y el zumbido. Y el cráneo completo. Bocca abierta, mantigo la suelta y producir una columna de sonido y la cabeza gira alrededor de este eje. Bocca abierta. La tensión ventana. Y ahora vamos al ejercicio. Aquí tengo un incienso. Ahí ven la puntita. Y me concentro en el puntito rojo de donde sale el humo. Y observo como surge el humo, como se transforma y luego se va. Surge, se mueve y transforma y se va. Es el primer ejercicio. Nos concentramos en el puntito rojo. Surge, el humo se mueve y desaparece. Y ahora lo aplico a los pensamientos. Los pensamientos son como el humo. Ahí tengo mi pantalla. Y aparecen pensamientos. Se transforman y se van. Surgen otros pensamientos en la pantalla. Se transforman y se van. Pero yo mantengo la concentración en esta pantalla. Los pensamientos son distanciados de esta pantalla. Me mantengo distanciado del humo de los pensamientos. No me involucro. Simplemente registro como surgen los pensamientos. Los noto y los dejo ir. 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 Nos concentramos ahorita en la pantalla. Y dejamos surgir el humo de los pensamientos. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Ustedes pueden seguir con este ejercicio, lo importante es mantener a distancia, no involucrarse, quedarse como un observador del humo de los pensamientos. Así como estamos con el incienso, aquí estoy yo como observador y dejo que el humo del incienso se vaya. Gracias por ver el video.